Los titulares de Tere Diario son presentados por Banco G&T Continental, ahorra o nunca. Manifestaciones en distintas zonas originan caos vehicular en la ciudad capital. Presidente Otto Pérez Molina inicia gira en Estados Unidos por temas migratorios. En busca de más responsables de atacar y quemar sede de Nerguate en Tikisate, Escuintla. Por falta de medicamentos, autoridades del Hospital Roosevelt trasladan a pacientes a centros de salud. Balacerense Miguel Petapa deja un muerto de una persona herida de gravedad. Aeronaves francesas buscan avión de pasajeros que se estrelló en Nigeria. Selección Mundial Sub-20 complica su calificación al perder ante su similar de Honduras. Aeronaves francesas buscan avión 아니 Riversubána en India. Estas tiendas før sautas pet control 제가 dig Kotaláma para football. Habervo, Shave tolda que en plenty o tres, crucified, debajo de Ε�미, en 며 metricador, lo que se deseo es creer en loskoalcitos. De hecho, Juan Ibiza le parece que se espera un montón deisz过ундite e evolución. ¡Gracias!